Oye, Witcher no tendrá frío. ¡No, no! ¡Uno, corriendo! ¡No, pero qué! ¿Quién te puede activar de nuevo la lava, señor? ¡Estoy maleta! ¡Ah, sí es cierto! ¡No puede ser! ¡Me paga! ¡No! ¡No puede ser! El tema de este juego es una carrera super mortal. Una carrera super mortal y por favor suscríbete, activa la campanita y deja tu like si quieres más contenido de Minecraft en este canal. Y voy a explicar ahora mismo las reglas para que sepan de qué va a tratar este vídeo y todo. Pues venga, vamos para allá. En este juego uno de los jugadores será el corredor y él deberá hacer parkour a toda velocidad mientras los otros son tramperos y activan las trampas para evitar que el corredor llegue hasta el final. El corredor tendrá el derecho de reaparecer en el último punto en el que murió. Si el corredor muere tres veces, el corredor queda eliminado de la ronda y deberá esperar a la siguiente ronda para participar. Al llegar al final, el corredor deberá tocar la bandera para poder obtener un punto. Al llegar a dos puntos, el corredor tendrá el derecho a una carrera final para ganar. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡No! 5, 4, 3, 2, 1, ya. ¿Puedes? Puedes... ¡No! ¡immersion», ¡no! La bachena. ¡No hagan eso! Esto no era parte del trato Y recuerden amigos Si entran en un campo abierto Donde hay rayos no lleven nada a meta ¿Por dónde será? 5, 4, 3, 2, 1 ¡Corriendo! ¡Hola! Oh ya había sido donde van los todos Esas cosas Como se llame Ven Calamardo Te has superado a ti mismo ¿Se vuelven a activar esto rápido? ¡No, no, no! ¡No! ¡Sí! Es que es un arma de doble filo Porque nosotros no sabemos Ni qué hacen las trampas tampoco Yo tampoco Allá de aquí ya no sé ¡No! ¡No! Ok, ok, ok Vamos a desaparecer Los bloques Muy, muy, muy pronto ¡No! 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 ¡Ya malhumorado! es maltrato psicológico no puedo necesito comida para el cerebro porque no saltas no puede ser no me acordaba de esa y gracias no 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 corrió no 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 puede ser Lo difícil, lo vamos a ver, lo vamos a ver No me quiero ir, señor No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia No puede ser No estuve tan cerca Corriendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 3, 2, 1 Corriendo Run by run No me llegaron las blechas ¿Qué es el pelo? ¿Qué es el pelo? ¿Qué pasó? Un chapuzón ahí No lo vi, no lo vi, no lo vi Espérame, que me estoy muriendo ¿Quién se puede activar de nuevo la lava, señor? ¡Me estoy maleta! Ah, sí es cierto Ahora sí has muerto, señor Ahí sí le dio una Sí le dio una No, no te matan, no te matan Solo te va a dejar con medio corazón ¡Ay, no puede ser! ¡Nunca puedo! ¡Nunca puedo! La viste cerquita Sigue el séptimo round Ahora sí vamos a empezar desde la lava ¿Y qué? ¿Es bueno? ¿Que sí es bueno? ¡Ay, es elito, tío! ¡Ay, es elito, tío! ¡Ay, no! ¡Nunca puedo! ¡Ah! ¡No, no! ¿Ya lo entendiste, Sean? ¡Te mostré el profesional! ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Lávate las manos! ¡Nunca puedo! ¡Nunca puedo! ¡Nunca puedo! ¡Nunca puedo! ¡Nunca puedo! ¡Se va, se va, se va! ¡Nunca puedo! ¡Nunca puedo! ¿Sabes qué? Es que ya encontré el problema aquí El problema es que estoy bien manco Es nuestra inherente falta de habilidad Oye, Witcher no tendrá frío ¡Nunca puedo! ¡Nunca puedo! ¡Nunca puedo! ¡Corriendo! ¡No! ¿Pero qué? Te di un cheiro de tiempo, te di un cheiro de tiempo ¡Activa la trampa! ¡Nunca! ¡La trampa está bien! ¡Muérete, muérete! ¡Nunca! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nunca! 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 Este fue el round 9 Bueno, tú hiciste un punto Ahora sigo yo ¡Ay no! ¡Me resbalo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 Olvidé completamente esto! Miren, miren, miren Los primeros que hagamos dos puntos Al final es una carrera corrida ¿Para ver quién gana de desempate? ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué ha pasado! Luis podrá, con la presión de las plataformas que van detrás de él ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te das cuenta que no se cayó hasta que hiciste las plataformas que te acabaron? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! De todos los grandes monstruos de la historia, eres por mucho la más malvada que me he encontrado ¡Ja, ja, ja, ja! Es un terror inmenso Ya lo escuché ¡Ja, ja, ja, ja! Lo escuché ¡Aquí viene! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, señor! ¡Ah! ¡Por fin! ¡La atrapo, la atrapo! ¡Se me ha olvidado! ¡No! ¡Sí! ¡Mario, Mario, Mario, Mario! ¡Ay, que la bandera! Vale, estoy listo ¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Sí, Capitán! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Listos! ¡No! ¡Viven una piña debajo del mar! ¡Pobre! ¡Ah! ¡No pueden cantar porque hay copyright! ¡Tal vez sea un tonto! ¡Pero no tanto, ¿saben? ¡La presión psicológica del botón! ¿Cómo ve el desempeño del señor Nopos? Creo que está muy nervioso, pero puede lograrlo si se calma como yo lo hice a última hora ¡Sí! ¡Mente fría! Y no se lo esperaban, me subestimaron, por eso no lograron activar las trampas ¡Tú estás subestimando mi poder! ¡Sí! ¡Listo! ¡Round 2 de la parte 2! ¡Sólo una vida cada uno! ¡No! ¡No! ¿Lo lograrás? ¡Ay, ay, 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 no! ¡Ah! ¡No! ¡Es imposible sobrevivir ahí! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡En la segunda ronda! ¡Ya vamos! ¡Click! ¡El click! ¡Qué misterioso! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Segundo punto! ¡Puede sobrevivir! ¡Corre, corre, corre! ¡¡Con el tamro! ¡Con el tamro! ¡La tamro! ¡Con.. ¿Con el tamro Toonix! ¡Con el tamro toло! ¡COUNIX! Y el que llegue más lejos Es el que gana Están abrazando Tengo frío Tres, dos, uno Corriendo ¿Le sigo? Ya te voy a alcanzar Ya te voy a alcanzar ¡Wicho! ¡Sí! Y aquí ya no hay lag Estamos salvos Estamos salvos Oye, pero no veo Saben que yo estoy en el inicio todavía ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Sí! ¡No! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Segundo lugar! ¡Wicho! Sonic ha ganado Después de dos horas de grabar Y Shadow ha quedado en segundo lugar Knuckles sigue allá atrás Se me apagó un tenis cohete Se te apagó un cohete ¡Ah! Ya apareció aquí Ni siquiera completaste la carrera ¡Vamos a pelear aquí como hombres! ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Ah! 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 Bueno, gente de YouTube Espero que les haya gustado este video Les haré así por favor Denle like Compártanlo Suscríbanse Y nos vemos en el próximo episodio Por cierto Si quieren que sigamos con una serie de Minecraft Haciendo minijuegos O survival Coméntenme en la sección de comentarios Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Dice adiós Adiós Dice adiós Gracias.